¡Suscríbete! Si vienen sorteos también, saludos y todo eso Si vienen de nueva sección al canal Así que señores, si quieren estar pendiente del canal Y muy activo, suscríbanse, activen la campanita Y bueno señores, ahora sí que fin Comenzamos con el video Sí señores, es algo súper triste La verdad es triste hermano Pero creo que deportivo dragón En puesto de senso O sea hermano, en este punto O sea en este punto Vamos a terminar en la liga 4-5-6 hermano Así que estamos en las drogas Así que señores, tenemos que comenzar ya las victorias Porque ya hemos perdido mucho hermano Hemos perdido 6, hemos empatado 6 Y hemos ganado solamente 2 Gracias, gracias Así que señores, el próximo partido se enfrenta al Telmir Andés Este partido lo tenemos que ganar o ganar hermano Palabra, ganar o ganar Porque la verdad va a ser muy triste Estar dos temporadas en la segunda división hermano Así que vamos a ver que podemos hacer En este partido contra el Telmir Andés hermano Porque tenemos que ganar O sea, bueno voy a salir con equipos Bueno, extremadamente suplientes hermano Porque la verdad no tengo jugadores Ya tengo casi toda mi plantilla cansada Así que, bueno Vamos a ver hermano Partido entre el Telmir Andés Partido de la jornada 15 hermano A este punto vamos a descender demasiado Así que vamos a ver que se puede hacer hermano A ver que se puede hacer ante el Telmir Andés Así que, bueno señores Vamos con un equipo supliente Hasta los dientes hermano Este partido está pactado para De los goleír hermano Pero vamos a darle Vamos a darle hermano Arranquemos esto Arranquemos esto hermano Vamos a ver Y bueno Vamos a arrancar este partido Ante el Telmir Andés hermano Partido que tenemos que ganar O ganar por si queremos Opciones de ascenso hermano Tenemos que ganar o ganar Esa la mitión hermano Ganar o ganar Porque la verdad Ya me cansé Todos los equipos Lo están goleando Ay que lindo hermano En este punto Ahí está Guno Hermano Tenemos arquero Yo pensé que le iban a notar El primero El milander hermano Iba a cancelar la serie Por completo Por Bueno ya despedimos El presidente hermano Mariano Díaz Ahora va comenzando ese equipo Pero Hostia Venga para que aprenda Mijo Y bueno Ahí está la pelea Rojo hermano Por favor No puede ser hermano Se me complica Prácticamente todo Y todos los jugadores Que nosotros Hemos falta Es una garroja Hermano Iba a la pelota Iba a la pelota Solo de colmo Que los anoten aquí En Mirandés Vamos a ver ahí La gana hermano Vamos a ver Si podemos hacer Una ocasión de gol Vamos a ver Mariano Díaz Mariano Díaz Hermano Se puede venir Mariano Díaz Hermano Primer gol Primer gol Primer gol Y la manda Al fondo de la red Y bueno señores Mariano Díaz La manda Al fondo de la red Y bueno señores Los da un alce tremendo Una motivación tremenda Hermano Este gol Sinceramente Necesitaba hacer goles Este capítulo A ver Ahí la toca Jiménez Sé que falta todavía Demasiada temporada Hermano Después de esta Van a faltar como Treinta temporadas Treinta partidos Por ahí así Y bueno ahí hay falta De ahí no le sacan roja Hermano Y este iba a acabar En el tobillo Miren Iba sin pelota Hermano Y en el mío Que le pitaron Falta Si iba con pelota Hermano Gracias Esa era roja Esa era más roja Que la que sacaron Nosotros Hermano Vamos a probarlo Demole Manda Ah hostia El arquero Buena buena Menef Hetich Hetich Julio Vamos a ver Si puede venir Y la mandamos Al segundo Mandamos al segundo Y la manda Hetich Al fondo de la red Hermano Y Hetich Aparece mandando La pelota Al fondo Y sentencia Prácticamente Esto hermano Sentencia Prácticamente Partido Así que Ganamos Vamos a ver Hostia El tercero Hostia El tercero Y se puede venir El doblete De Mariano Díaz Y Mariano Díaz Que la manda Al fondo De la red Y bueno Señores Ahí está Luis Mondragón Hermano Contento Porque no lo van A despedir Y no va a tener Que ir a vender Zapatos Deportivos Hermano No lo van a tener Que despedir Hermano Porque le dan Alce Por ahí Así que Señores No es la locura Este resultado Hermano Si ganamos Contundentemente Eso sí Pero tampoco No hay que confiar Hermano Demonio rojo Demonio rojo Si señores Ya salió El demonio Ya salió El espíritu Del club deportivo Dragón Hermano Alce Así que señores Estamos a 15 puntos A 17 puntos Perdón Al rayo Vallecano Hermano El último puesto De descenso 17 puntos Es una barbaridad El punto Que ha sacado El rayo Bueno Vamos a enfrentar Este equipo Del club deportivo Lugo Vamos a ver Hermano Que se puede hacer Que se puede hacer Ante Lugo Mariano Díaz Etichi Fernández Hostia Esa es la nueva Delantera Que tenemos Hermano Y ahora Está Ramírez Ya porque Rubén Díaz Me lo lesionaron Hermano Bueno Me lo expulsaron Por una falta Que ni entendía Hermano Y me llegaron A mi Y me expulsaron A ese Gracias Gracias Ahí está Nuestra afición Hermano Por favor Todos pendientes Del club deportivo Dragón Papá Vamos a comenzar El partido Partido en casa Un rival posible Hermano El Lugo No es de la locura El equipo de la locura Pero es un equipo Más bueno que el mío Así que No somos favoritos En este capítulo Pero En este partido Pero Pero Podemos darles Esa Así que En la locura Vamos a ver Ahí la toca Etich Ahí está Bayley Gracias 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 Ah no Vamos a ver Ahí la toca Campillo Campillo La ganamos ahí Hostia La ganamos ahí Porque No la ganaste Por favor Hostia La teníamos que ganar ahí Hermano Miren a ese hermano Posición adelantada Pero Tomamos Tenía que ganar Ganar Vamos a ver Ahí está Mariano Díaz Vamos a ver Ahí está Domingo Me fue volando Este primer tiempo Hostia Miren como Sale Por favor Quitémosela Vamos a ver El disparo Y la mandamos ahí Nunca sacaron Esa pelota Se confiaron Y la querían sacar De lujo Hermano Por ahí está Club Deportivo Dragón Presionando hasta El final Hermano Y la manda Al fondo A la red Victoria Es tan ansiada Victoria Hermano Y bueno Vamos a tratar De Posicionarnos Bien hermano Club Deportivo Lujo Suaglio Tocando Con un pase Luminoso Y bueno Se terminó Comiendo El gol Del dragón Hermano Club Deportivo Dragón Así que No sé No jueguen Con nosotros Hermano Jueguen Así como Le juegan Al Real Madrid A top Pero No jueguen Con nosotros Vamos a ver Meta call Fernández Mariano Díaz Carajas Díaz Y se viene Hettich Y se viene Hettich Y se viene Hettich La manda Al centro Hettich Y aparece Tapadón Tapadón Del portero Del lugo Gracias Ahí estaba Señores Adelanto La pelota De los Dio Es regalito Vamos a ver Hettich Hettich Para Matt Frey Matt Frey La manda Para Vamos a ver No los vayan A empatar En el último minuto Porque me pegó un tiro Hermano Hostia Ya se venía Con todo Hermano Pero terminó Este partido Y bueno Segunda victoria Consecutiva Y no le he bajado La dificultad Hermano No le he bajado La dificultad Así que Vamos a ver Bueno Bueno Con esa victoria Los posicionamos En la Décima Quinta Posición Ojo Que nos ponemos Ya nueve Puntos De Puesto De Playoff Hermano Así que Próximos rivales Ante Las Palmas Así que Vamos a jugar El último Partido De hoy Y miren Ese presupuesto Hermano Y miren Ese presupuesto Pero no sé Ya poco Ya va a venir El de pagarle El sueldo A los jugadores Así que Me va a quedar Pobre Hermano Así que Vamos a ver Tenemos 495 Monedas Vamos a invertirle Algo Hermano Vamos a invertirle Alito Vamos a invertirle 400 Monedas Y Lo dan un presupuesto De 8 millones Y Que quedan 95 Así que Para así Poder Hacer La curma Vamos a invertir Las 400 Monedas Que tenemos Y vamos a tener 8 millones De presupuesto Es un Buen presupuesto Hermano Bueno Vamos a ver Que se puede hacer Ante Las Palmas Este partido Así jodido Hermano El partido Más jodido De los que Los han podido Tocar en este Capítulo Así que Vamos a ver Que tal Los podemos Hacer Si podemos Sacar otra Victoria Para ya Asegurarnos Un poco Más El puesto Ante Las Palmas Así que Vamos a ver Ahí está Fernández Mariano Díaz Vamos a ver Ya lo tiene Corto Mariano Díaz Fernández Vamos a ver Hermano Se puede Venir Hostia No la puede Ganar Ahí está Mariano Díaz Y la Manda Hostia Golazo Golazo Y la Manda Al fondo De la Red Mariano Díaz Y bueno Señores La Manda Al fondo De la Red Y los Ponemos A ganar 1 Por 0 Y bueno Señores Buen gol De Mariano Díaz Miren Se dio La Vuelta Y se Posicionó Y el Arquero El Arquero La Terminó Metiendo Hermano Vamos a Ver El Arquero La Terminó Metiendo Vamos a Ver Hermano Miren Eso Hermano El Dragón Si No Comenzas A Ganar Si No Comenzas A Ganar En Esta Temporada Te Despedimos Así Fue Hermano Así Fue Y Se Puede Venir Y Se Soltó El Club Deportivo Dragón Hermano Se Llegó Mariano Díaz Se Puede Venir Mariano Díaz Y La Rebota Y Le Rebota Hermano Y La Tiene Mariano Díaz Díaz Con Lemos Hetich Se Puede Venir Hetich De La Bella Vamos A Ver Mariano Díaz Sheffrey Se Puede Venir Kurt Se Puede Venir Kurt Y Se Puede Venir Cuidado Se Puede Venir El Centro Ostia Como Puede Llegar La Defensa Hermano Como Puede Llegar Ahí La Tiene Vamos A Ver Hermano Se Puede Venir El Centro Y Se Puede Venir Fernández Y Buenas Señores La Puede Mandar Ostia No La Puede Ser Se Pueden Getich Getich Se La Manda Ahí Para Fernández Fernández La Puede Mandar El Fondo Pero Miren Cómo Se Fue Es A Pelota Hermano Ostia Cerca Mariano Díaz Y Bueno Vamos A Ver Vamos A Ver Ahí La Toca Getich Se Puede Getich Hermano Marquez Sano Marquez Sano Ahí La Toca Marquez Sano Ah Ostia No Puede Ser Hermano No Puede Ser Ostia Y Bueno Señores Se Puede Venir Ahora Fabio 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 Y Bueno Ahí La Tiene Conjuntamos Bien Eric Bailey Getich Y Bueno Señores Se Termina El Partido Buena Victoria Para El Club Deportivo Dragón Y Bueno Señores Los Posicionamos Muy Bien En Este Capítulo Número 6 Y Esperamos Seguir Así Hermano Esperamos Seguir Así El Resto De La Temporada Así Que Señores Estamos Muy Bien Por El Momento Y Está Mariano Díaz Y Bueno Señores Los Ponemos En La Posición Número 13 Con 24 Puntos Ya Vamos Un Que Vamos A Ver Hermano Vamos A Ver Que Tal Va Para El Próximo Episodio Así Que Señores Si Les Gusta El Episodio De Dejen Su Fuerte Like Y Suscríbanse Al Canal Y Dejen Su Comentario Positivo Hermano Así Que Señores Un Saludos A todos Y Nos Vemos En Un Próximo Video Chao Amigos